Otra profecía de la que Dios me dio se acaba de cumplir. ¿Recuerdas que hice un video hablando acerca de Donald Trump? Este año, para el año que viene y lo voy a decir. Pero antes subir el video. Voy a dar, como dije, una primicia aquí. Dios me mostraba a la élite queriéndole tronchar el camino a este hombre para llegar a la presidencia. Y aparte de Biden, ya hay otro que la élite ya escogió. Y está ahí. Este, la élite lo escogió para que Trump no suba a la presidencia. Porque Dios hará algo grande con Trump cuando suba allá arriba. Entonces no lo quieren dejar subir. ¿Entiende, hermano? Entonces, unas cuantas profecías que Dios me dio para que oráramos en este mes de junio. Pues a tan solo tres días de darla se acaba de cumplir. Y fue que en el video dije que Dios me mostró un plan contra el expresidente Donald Trump. El cual se lo están haciendo para que este hombre no pueda subir al poder. Y Dios me mostró que venía de parte de la élite y de este presidente actual. Tal y como Dios me mostró, pues, a tan solo tres días de dar esta profecía, se hace público que allanan la casa de Donald Trump y lo someten por tener retenidos documentos clasificados. Y el expresidente dice que todo esto es un boicot, que todo esto es una alarma para querer ensuciar su imagen y dañar así su candidatura. Di esta palabra hace varios días atrás, hace un aproximado a la hora de ver este video, cuatro días. Y a tan solo tres días después de darla, se cumplió. Donde Dios me decía que oremos por este expresidente, porque no querían verlo de nuevo siendo presidente. Y a la que no le conviene esto es a la élite. ¿Cuál élite? Usted sabe a qué élite yo me refiero. Una élite que va en contra de lo de Dios. Una élite que será la encargada de darle la bienvenida al anticristo. Una élite que está forjando todo para así poder darle la bienvenida al hombre de pecado, de cual habla el libro de Segunda de Tesalonicenses, quien el anticristo. Y vemos aquí una vez más cómo se cumple la palabra, cómo se cumple la profecía dada por Dios al profeta del Señor, Tioni de la Rosa, su humilde servidor y siervo, el cual tienes al frente de este video. Y Dios me dijo en este video, tal y como acabaste de ver, que oráramos por este hombre, hermano, porque Dios mostraba un plan, un plan secreto en contra de este hombre para que no llegue a la presidencia. Y ahí se acaba de cumplir. Esto no tiene nada que ver con la modelo que le puso una demanda. No, no, esto es algo totalmente nuevo y es algo de una escala mayor. ¿Por qué? Porque es un cargo federal, es un cargo federal y este presidente enfrenta siete cargos de diferentes tipos de tiempo en prisión de ser hallado culpable. Pero esto es lo que el enemigo quiere que pase. No, el enemigo quiere encerrar a este hombre porque no quiere que sea presidente, no quiere que llegue a la cima. ¿Por qué? Porque el enemigo está furioso, hermano, porque este hombre tiene preceptos bíblicos, porque este hombre es el único presidente de Estados Unidos que tiene preceptos y se acerca más a lo bíblico y a la paz con la nación del Señor que es Israel. Entonces creo, creo, Dios me dijo otras cosas muy directas acerca de este varón, pero no las puedo decir todavía. Todavía no las puedo decir. No las puedo decir porque no puedo decirlas. Todavía no puedo decirlas. Y la verdad es que oremos por este hombre, oremos por este hombre para que sea Dios tomando el dominio y control, para que sea el Señor obrando de una manera en especial en la vida de este varón llamado Trump, para que sea el Señor, si él es inocente, dándole la salida, dándole la salida. Y para mí concuerdo que esto no es más que un plan del gobierno opositor. ¿Para qué? Para no dejarlo subir. Porque Dios a mí me dio una palabra que todavía no la voy a publicar. La voy a publicar, hermanos, en unos meses venideros. Así que espérela acerca de la vida y el futuro de los Estados Unidos y especialmente quién será su presidente. Hay muchos favoritos, pero solamente una persona Dios me dijo que será la que se llamará presidente de los Estados Unidos. Y esta persona, hermanos, yo se lo voy a decir en unos videos más adelante. ¿Quién será presidente de República Dominicana en las elecciones? También voy a hacer un video hablando de eso. Dios revela y Dios obra. Aquí no estamos jugando el veo veo, hermano. Otra profecía más que se cumpla, están solo días de darla. Y yo tenía este video ya grabado hace mucho tiempo, pero lo sorté hace cuatro días a la hora de hacer este video. Hace cuatro días a la hora de hacer este video. ¿Por qué? Porque yo a veces grabo los videos, pero no los subo el mismo día. Yo a veces paso hasta mes con un video colgado sin publicarlo hasta que Dios me diga, públicalo ya. Y ahí flan es cuando lo publico. Pero usted ni cuenta se da porque el video aparece como que yo lo publiqué el mismo día. Pero ese video ya tenía hasta meses grabado. Entonces, porque este canal es profético, hermano. Este canal va dirigido a lo profético, a cosas que van a pasar en naciones, a presidente, a gobiernos, a lugares, catástrofes que van a suceder, gente que Dios va a honrar, cantantes, figuras públicas en el evangelio. Esto va, esto es profecía, hermano. Este canal va dirigido a lo profético. También tenemos una escuela de profetas, pero cuando Dios me dice algo, yo lo digo, hermano. Creo que prácticamente todo lo que ha pasado este año, Dios me lo ha revelado todo. Y lo dije en videos el año pasado. Y el que no se alertó fue porque no quiso. Yo hice este video y yo que yo yo le pido a Dios que este presidente Trump haya visto lo que yo grabé. Porque yo le dije que tenga cuidado. Este presidente debe de tener cuidado, dije, porque puedo ver un plan en su contra. Puedo ver un plan que te quieren sacar del juego. Te quieren eliminar, varón, fuera de los parámetros para que te postules. Y no me refiero a que esto ya tenía mucho tiempo, lo de una supuesta modelo. No, no. Dios me mostró un plan de la élite. No era de ninguna modelo. De la élite. Lo hablé claro. Y pan tres días después pasa esto. Según que la Corte Federal, que esto, que lo otro, dicen algunos partidarios de Trump que esto, que este es que se van a profundizar las investigaciones para para ver que esto sea legal. Porque hasta ellos mismos saben que esto tiene que ver algo con con querer sacar al hombre. Hermano, ya esto Dios me lo había revelado. Ya esto Dios me lo había revelado. Yo hubiese querido tener a Trump cerca para decirle varias cosas que Dios me mostró de él que yo le he dicho y otras que no le he dicho. Cosas secretas. Pero hay cosas que yo no la puedo decir por aquí, hermano, porque eso es esa información es tan fuerte que Dios me mostró que yo no se la puedo dar a conocer al público, hermano. Son cosas clasificadas que Dios me la muestre para un Dios me la muestra para decirle en un tiempo, no ahora. Quizás cuando eso esté a punto de pasar o cuando la marea baje, porque es algo que solamente, hermano, mire, lo tiene. Esto solamente lo tiene entidades como como el FBI, como la CIA y Dios me lo ha revelado. Y yo no puedo decir eso, hermano. Yo no puedo decir eso hasta que Dios me diga, dilo. Y por eso, hermano, yo no le dije en sí lo que era, porque no me quería meter en problemas que después me estén investigando a mí. Pero por eso dije hay un plan en tu contra, porque ya Dios me había mostrado todo lo de estos documentos, todo, hermano, lo de supuestamente estos documentos. Y usted verá por qué digo supuestamente más adelante y Dios me había mostrado esto. Pero hay cosas que yo trato de decirla, pero la digo, hermano, pero porque sé que ya me están persiguiendo. Hay gente, hermano, hay organizaciones que están detrás de mi cabeza hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo casi no me dejo ver. Yo soy bien secreto. A mí para encontrarme es bien difícil. De hecho, yo, hermano, creo que la única aplicación es que tengo yo cuando, un ejemplo, tengo una aplicación en mi teléfono de una red social, menos que no sea WhatsApp o WhatsApp, Instagram o Facebook. Yo no tengo TikTok, no tengo aplicaciones, no le activo, no le activo, como se dice esto, no le activo ciertas funciones a estas aplicaciones para que no den conmigo, hermano. Porque sé que andan detrás de mí y usted dirá profeta, pero qué es lo que usted hace, hermano? Yo hago algo que por 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 menos de ahí silenciaron a Nicolás Tesla. No yo Dios lo hace a través de mí, hermano, humildemente lo digo. Yo yo hago algo que 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 por esto silenciaron al que creó por menos de ahí silenciaron al que creó el carro que corra con agua. Hermano, por menos de ahí silenciaron a Frank Suárez, el que descubrió la cura del cáncer, por menos de ahí han silenciado gentes que han descubierto cosas para para alivianar, por así decir, el uso cotidiano del día a día del hombre en la tierra. Si eso es para algo material que no será para algo espiritual, hermano, yo estoy revelando cosas. Yo estoy revelando planes ocultos. Yo estoy revelando cosas que solamente, hermano, las saben entidades secretas. Por menos de ahí, hermano, por menos de ahí hay hackers, por menos de ahí hay gente, hermano, que está cadena perpetua, que está bajo tierra. Por qué? Porque Dios me está mostrando cosas que tienen que ver de un desde o sea información que tiene que ver con lo espiritual y con el futuro de la tierra. Quién sabe el futuro si no solamente Dios y a Dios le placer revelármelo a mí con tiempo exacto, con nombre. ¿Por qué? Porque estos son planes. Todo lo que va a pasar ya está escrito. Son planes que tienen y Dios me lleva a la base secretos y me lo muestra el Señor. Me habla Dios audible, me saca de mi cuerpo, me lleva, me muestra, me dice, ¿qué ves? Pero hay cosas que yo no puedo decir todavía. La estoy diciendo, he revelado muchas, uff, bastantes. Una persona me dijo, ¿cómo es que tú sabías que Enrique Iglesia iba a caer en cama y aún está? Su salud sigue empeorando, me dicen. Una persona que me escribió, un supuesto manager me escribió, me escribió por Instagram y me dijo, ¿cómo tú sabías eso? ¿Cómo lo sabías y lo profetizaste hace prácticamente un año? ¿Cómo sabías que esto iba a pasar y dijiste que iba a ser para este año? Y mencionaste el nombre de Enrique. ¿Cómo pasa eso? Yo le dije, Dios no hará nada sin antes revelárselo a su siervo los profetas. Y le dije, y si ves las otras profecías que Dios me ha mostrado con tiempo exacto, con nombre, te caes para atrás, le dije. Le dije, esto es para que tú veas que Dios no es un Dios muerto y que a lo de Dios se le tendrá que tener respeto, sí o sí. Porque ya mi Dios, no el tuyo, ni el de tus artistas, sino mi Dios, ya comenzó a tomar carta en el asunto. Estuve en la casa presidencial, hermano, de mi país y dije en un video, dije en un video que ya está publicado lo que pasó ahí. El presidente no estaba ahí esa vez, pero hablé con su primer ministro. Hablé con el primer ministro, estuvimos ahí en la casa presidencial. Oré por ellos, oré por un grupo también de trabajadores. Dios me llevó hasta ahí. Y le dije lo que ocurriría si no honraban a Dios. Si no honraban al Señor. Luego sale el presidente, pues, hablando de la Biblia, ¿no? Que, o sea, que es bueno que se promulgue más las escuelas. Estuvo hablando el presidente, el actual. Más sin embargo, es como le digo, hermanos. Yo no puedo callar lo que Dios me dice. Tengo que decirlo. Soy bien perseguido por cristianos y no cristianos. Pero creo que la gente que más me persigue, hermanos, son gente que no tienen una pizca de conocimiento de lo que es la trayectoria de mi ministerio. Yo vuelvo y repito, no me muto ante ningún tipo de persecución, porque yo sé lo que conlleva ser profeta. Y esto no es algo fácil. No es que yo me mofe de ser profeta, hermano. Yo tengo méritos de más para mofarme. Yo tengo méritos de más para gloriarme. Pero no me glorío, hermano. No me glorío. Puedo, pudiera alardear de que tengo méritos, quizás más que cualquier otro profeta, desde la Biblia en adelante. O sea, de la Biblia para afuera en adelante. Pero no. ¿Cuál fue el último profeta de la Biblia que escribió? Juan. Juan en la isla de Patmos. Yo pudiera, hermano, decir que de ahí en adelante Dios me ha dado más mérito. Pero no. Yo no me mofo de eso. No me mofo de eso. Porque Dios me ha utilizado para combatir, hermano. Para pelear con adivinos. Con Nostradamus. Con Bababanga. Gente, hermano, que el diablo lo utilizó. Le dijo cosas. Claro, cosas que iban a pasar porque estaban en la élite. Pero ahora no es un adivino. Ahora es un profeta el que Dios se está usando. Y he visto gente de esta gente, hermano, que entran a mi canal. Entran a mi canal para nutrirse. Para después yo decir que tiran las cartas y ven esto. Y les voy a bajar el hacha a esos adivinos, a esos brujos, a esos hechiceros. Vi una por ahí que no sé si es familia de Nostradamus o de quién. Pero tenía como el mismo apellido y esas cosas. Entran a mi canal para, no sé, que si intentas prender vela o hacerme algún maleficio. El ángel de Jehová lo que te puedes dar es una gran pela, una gran paliza. Porque ninguna de esas velas prendidas me harán efecto. Ninguna brujería, ninguna carta que tú tires en mi contra me hará daño. Más bien arrepiéntete para no decirte lo que te ha de sobrevenir. Y tú sabes con quién estoy hablando. Tú misma, tú sabes con quién estoy hablando. Tú eres una bruja. Y óyeme, si tú no te arrepientes en los próximos días, yo te voy a decir en una profecía que voy a dar lo que te va a acontecer a ti el año que viene. Si yo soy profeta de Jehová, tú lo verás con tus ojos. Tú lo verás con tus propios ojos. Si soy profeta de Jehová. He visto que esta muchacha, esta mujer entra al canal varias veces. Yo sé para qué lo haces. Entras para copiar lo que Dios me dice y después de tirarlo como en forma de brujería. ¿Tú crees que tú puedes comprar el don de Dios? Tú estás ahora como Simón el Mago. ¿Qué cuánto cuesta eso? No te arrepientes. El año que viene te voy a... El año que viene, óyeme. A finales de año voy a dar una profecía y te voy a llamar por nombre. Te voy a llamar por nombre. Y te voy a decir lo que te ha de sobrevenir para el año que viene. Sí, hermano, porque esto se tiene que acabar. Un montón de adivinos en YouTube, en TikTok, tirando cartas en que en bola de cristal que viene esto, que los astros, que el futuro. Son una partida de mentirosos. Una gran partida de mentirosos. Pero alguien tiene que retar este sistema diabólico. Alguien tiene que confrontar a Cap y a Jezabel. Alguien tiene que confrontar. Porque estas mujeres hacen lo mismo que hacía Jezabel. Pero yo le demostraré a ustedes que todavía hay profetas de Dios. Yo le demostraré a ustedes que todavía, en pleno siglo XXII, queda profeta. La voy a llamar por nombre, por apellido. Y le voy a decir exactamente lo que le ha de ocurrir el año que viene. Si yo soy profeta de Jehová, ustedes lo verán con sus ojos. Vamos a ver si el Dios al que le servimos es de palo o es de madera. O está vivo y resucitó al tercer día. Hasta ahora Dios no me ha dejado ninguna profecía caer por tierra. ¿Por qué? Porque no hablo yo, habla el Señor a través de mí. Cuando yo enciendo una cámara para hablar acerca de esto, de lo profético, no estoy yo, está el Señor. Por eso es difícil verme, hermano. Poca gente puede decir que me vio. Quizás me pueden ver, pero cuando salen, yo salgo a veces por ahí. A veces me pongo lentes y gorras para que la gente no me conozca en la calle. Porque sé que andan detrás de mí. Sé que andan detrás de mí, hermano. He comprado cosas y cuando las he revisado, como un forro que compré hace ya varios meses atrás. Y cuando vi, tenían como unos GPS. Y yo, ¿qué hace esta vaina con GPS? ¿Qué hace esto? Estos son GPS. Mira, las tenía unas pilas pequeñas, unas pilas pequeñas, que era como que le daba la energía. Unas pilas de esas redondas que sirven para las linternas y esas cosas. ¿Yo qué hace esto? ¿Qué hace esto? Yo destruí esos GPS, hermano. Y boté eso. Porque yo sé que la élite anda detrás de mí. Porque yo ando confrontando un sistema. Lo que muchos pastores, lo que muchos profetas y pseudoprofetas de este tiempo no quieren decir. Dios me está utilizando a mí para decirlo. Y hay un remanente también de hombres y mujeres que Dios lo va a comenzar a exhibir. Lo va a sacar del anonimato y va a comenzar a exhibirlo mostrándoles cosas que han de ocurrir también. Por eso estamos ayudando a formar la escuela de profetas que presidimos gratuitamente a través de nuestro canal de YouTube. A todo aquel que tiene el llamado profético, sin fines de lucros. Tenemos una escuela de profetas llamada Visión de Águilas, sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el 99.9% de los que presiden escuela de profetas, un 80% ni siquiera sabe lo que significa la palabra profeta. Y andan por ahí. Esto es más como una moda. Mucha gente lo utiliza como una moda. Que quieren ser profeta porque ser profeta está de moda. Después cuando sea apóstol está de moda, se mete en apóstol. Después cuando ser evangelista está de moda, se mete en evangelista. Después cuando ser pastor, ahí se meten a pastores. Bueno, yo he visto gente que no son profeta dando profecías más falsas que... Diría uno por ahí profecías más falsas que el amor de mi suegra. Pero estamos en estos tiempos, hermano, donde la Biblia lo dice. Que habrán gente, hermano, amadora de sí mismo, que por dinero habrá lo que sea. Pero el detalle de esto es que yo sé que hay una generación que Dios sí la está levantando y es genuina. Una generación profética, como lo decía Joel 2.28. Yo me considero ser parte de ella. De esta generación que Dios le mostraría exactamente por qué Joel hace énfasis. Y luego, años después, viene Pedro y lo profetiza de nuevo. Porque los posteros días derramaré de mi espíritu. Hecho 2.21. Hecho capítulo 2. Viene de nuevo el capítulo, Hecho 2 capítulo 20. Sí, Hecho 2 capítulo 20. Lo dice, hermano. Y los posteros días el sol no dará su luz, se pondrá oscuro y la luna se convertirá en el líquido vital. Y sobre los... Sobre los... La postera generación derramaré mi espíritu, sobre toda carne. Los ancianos verán visiones. Los jóvenes soñarán sueños. Esta es una generación profética. Yo me considero ser parte de ella. Más sin embargo... Yo creo que hay mucha necesidad en cuanto a lo profético. Pero... Estoy aquí. Me he rendido. Me he sacrificado al servicio... De mi generación profética. Aquí estamos ayudándolo, hermano. Sin fines, te lucro. Porque yo soy de lo que da por gracia. Lo que por gracia recibí. Amén. Así que te saludo a tu hermano y profeta Daniela Rosa. Oremos por Donald Trump. Oremos por este hombre. Hablé con tiempo lo que le iba a pasar. Yo lo publiqué hace tres días. No sé si vio mi video. Yo sé que él no habla español. Pero yo sé que él tiene mucha gente y muchos pastores alrededor de él que saben español, que son latinos. Y que seguro si siguen mi canal pudieron haberle informado lo que Dios me mostró. Le dije, vuelvo y repito, esto Dios me lo mostró meses y meses atrás. Lo publiqué hace tres días. Hace tres días. Ahora, al tercer día de publicar este video, pasa esto. Descubren a Donald Trump. O no descubren. Levantan cargos contra Donald Trump. Que es la palabra. Porque es un plan. Es un plan. Vuelvo y repito. Es un plan lo que Dios me mostró en contra de este hombre. Y lo dije de quién. De la élite y del presidente actual de USA. No tengo pelo en la lengua y lo digo. Aunque esto me vaya a meter en problemas. Lo digo. Así que es tiempo de buscar a Jehová ahora. Ahora que estamos a tiempo. Cristo viene. Todo esto apunta a una sola marcha. Cristo viene. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale like al video. Compártete la transmisión en nuestras diferentes redes sociales. Y sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Ahí voy a estar orando por ti en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Ahí estaré también clavando por ti. Shalom. Ubrajá. Ubrajá.